No resisto a venir a la televisión delante. Ah, perfecto, ya entendí. por eso por eso por eso por eso pero esta china esta bien escaseada esta bien escaseada no 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 porque porque esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien por favor me fui bien lejos me fui bien lejos te crees me fui bien lejos